Estamos a mediados de marzo y llevamos ya 6 meses de FC24, por lo cual ya tenemos muchas cartas que hemos probado y que sabemos cuáles nos gustan y cuáles no. Así que si os parece, vamos allá con los 11 favoritos de Graves. Pues efectivamente, volvemos con esta serie que la verdad es que llevamos años haciéndola, pero nos gusta. Ya después de Totis hay muchas cartitas, ver cuáles son los que más te han gustado. Importante, lo decimos aquí siempre, no se trata de hacer un 11 que de química y que tenga sentido, si quieres poner 4 centrales puedes. Y lo segundo, no son los 11 mejores, son los 11 que más le han gustado a él. Si tú tienes otro, nos los pones en comentarios y perfecto. Vale, principal y más importante, llevo 3 meses jugando con cuentas abiertas. Podría seleccionar literalmente los 11 mejores cosas del juego, pero creo que eso no tiene sentido y creo que este año tiene bastante coña, que es mi primer año con un Raptor Glory. He probado la absoluta purria y he probado un poco las cartas meta. Entonces tengo un poco el conocimiento genérico y el conocimiento también top. Creo que puedo ser uno de los jugadores que más cool tenga ahora mismo de cartas en el juego fácilmente. Puede ser. 3-2-1 me has dicho que ponga. 3-2-1, sí, la he usado. Pero lo he dicho, si quieres poner 4 delanteros. No, la he usado más o menos todo el año. También he jugado 4-2-3-1, pero creo que 3-2-1 más o menos es lo que he jugado siempre. Y empezamos en portería. Son todos los porteros muy malos. Estoy de acuerdo. He jugado con mucha diferencia, con más partidos. Menos Nelson, el portero de mi edificio. Ese es muy majo. Vale, pues además de Nelson, que es tu portero y que es muy majo. Muy majo. No hay otro portero en el FC24 que funcione bien. Yo, con mucha diferencia, el portero que más he usado es Schmeichel. Pero es que es muy malo. Ah, vale. No puedo ser Schmeichel porque es muy malo. Ok. Entonces te voy a decir que pongas a Peter Cech, tío. El Peter Cech 93. Este es muy bueno. Es muy buen portero. Para mí, junto a Van Der Sands, son los mejores porteros del juego ahora mismo. Y es que de verdad, es que odio al resto, tío. Es que yo he probado realmente a Courtois, no me gustó. A Schmeichel, no me gustó. Y Joris SBC creo que es el peor guardameta que he visto en mi vida en un juego deportivo. Yo recuerdo al principio del juego poner a Bonu para darle química a Neymar y querer tirarme por la ventana. O sea, ser un boicot constante cada partido de FUT Champions. Te voy a tirar otra a Mendy. El Mendy, el portero. Qué malo era, tío. Pero salvaje. ¿Quieres algún bloque aquí de Arabia Saudí con Koulibaly? No lo hagas. ¿Sabes a quién te podría poner por check? Así como un poco más de que check es cuenta abierta. A Nick Pope, tío. Nick Pope me gustaba bastante. El orito. Sí, y no era malo, ¿eh? O sea, no era bueno tampoco, pero no era… Sí, compro. Insano, vaya. Sí, sí, sí. O sea, era un portero que podías usar. O sea, que me ha gustado bastante, la verdad. Defensa. Lateral, ¿no? ¿Derecho? Sí, el que quieras. Vale, lateral, derecho. Creo que no está en esta cuenta. Joren Tebo. Yo creo que es el… No. Es verdad que se caducó muy rápido. El problema que tenía el Joren Tebo es que mucha gente lo usaba de medio centro porque tenía muy más stats, pero para mí tenía muy poco pase. Sí. Y para mí el pase es lo más importante de un medio centro. Entonces lo usé muchísimo de lateral derecho. Es verdad que más o menos Joren Tebo duró hasta Walker Ebo. Y cuando salió Walker Ebo en Navidad, ya al Joren Te lo mandamos un poco a tomar por culo. Pero bueno, igualmente. Están nuestros corazones. Sí, por 100k que creo que valía, 150, 120 y pico, algo así, no tenía sentido lo que te podía llegar a dar. Y acompañando a Llorente os voy a poner al central que sigo usando a día de hoy, que es Van Dyke. Podríamos hablar de Van Dyke en todas sus versiones realmente. El IF sigue costando 10 millones o algo así. Porque costaba 10 millones. Espero que no. El SIF, perdón, no el IF. Yo tengo en mi cuenta… Pues meterá ese de la… El total es igual. Las stats son las mismas. Tengo al Van Dyke Oro en mi R, Roda to Glory, y el Van Dyke IF en la principal. Y bueno, compito con Van Dyke. Y en la abierta el Toti. Van Dyke Toti en la abierta. Pero bueno… Van Dyke Toti es un puto escándalo. Van Dyke Toti es el mejor. Porque yo me lo imagino como una auténtica salvajada porque encima tiene mapache, pero igual no se nota tanto. Es el mejor central del juego, con diferencia del segundo. Y el segundo es Lucio probablemente. Lucio, Kompany, Pérdian 93. O sea, te estoy diciendo centrales increíbles y aún así son peores que Van Dyke. O sea, es una barbaridad. O sea, a la espalda es que corre como un… Pero es que ya no sé por qué coño este tío tiene 78 de ritmo y tiene menos aceleración, de hecho. Pero corre, tío. Ya. Pero como un desgraciado, ¿eh? El rollo de que Mbappé y pocas cartas más le ganan a la espalda. Y luego tiene el… Tiene todo. El Arial Plus también. No sé, es que es muy bueno. ¿Al lado? Vale. No sé si estará en esta cuenta, pero bueno, porque era el SBC. El Thiago Silva Centurón, tío. ¿Qué dices? Thiago Silva Centurón. Yo me lo hice. Dije, va a ser el típico que… Matemáticos, cosas así. Y no juega con él. Yo creo que, sin exagerar, llevará un partido en mi cuenta. Pues, para mí el problema que tengo Thiago Silva Centurón es que le aplastó la curva del juego. Thiago Silva Centurón era una muy buena carta y a la semana era lo peor que ha probado el ser humano, ¿sabes? Pero con el mapache… Pero esta semana tú lo gozaste, ¿no? No, no. Sí. Fue más de una semana. O sea, me refiero. Fue muy bueno y de repente, del día a la mañana, no se lo podía usar. Era malísimo. Hasta que pasó eso, lo disfruté mucho. La lateral izquierdo. Aquí es donde más dudas tengo. Y te voy a decir las dos personas que pensé en poner, que son Havertz, el SBC… Y Bacha la buena muchacha. Y Bacha la buena muchacha, sí. Pero realmente no lo usé tanto a ninguno de los dos. Y sí que usé una carta de En la Roda Tulori bastante tiempo. Era de descarte. Y creo que fue la última carta que cambié de descarte. Que era Grimaldo Nifty. Pero yo lo usé… Yo empecé con el juego también con él. Igual lo usé tres semanas, fácilmente. Y lo bueno es que Asare… Bueno, obviamente es probablemente el lateral izquierdo más en forma del mundo. Bueno, Carrilero o Banda, como le quieras llamar en el formato este de Xavi Alonso. Y lo bueno es que sacó… Le podías meter en la evolución esta de Pepp's Legacy con el 86. ¿Y lo hiciste? No, pero… Pero este Nifty era muy bueno. Muy, muy bueno. Sí, pues el de Pepp's Legacy era mejor. Joder, si era lo mejor. Pero es verdad, encima saca muchos Ips. El Tots tiene muy buena pinta. Y cuidado, un posible Totti el año que viene, porque para mí está siendo el mejor lateral del mundo. Ahora mismo es fácilmente el mejor lateral izquierdo del mundo, o sea que probablemente sí. Centro del campo. Empezamos por el MC que más he disfrutado. Me tocó intransferible. Y es que juegue muchos partidos con él, que es Modric de la Champions. Modric de la Champions. Me pasó igual además, ¿eh? Me tocó encima en FUT Champions. La bolsita esa de mierda que te dan que nunca toca nada, pues a mí sí me tocó. Tribela. O sea, es que era sobre todo cuando el Tribela estaba tan sumamente roto. Se le usaba muchísimo por el Tribela, por bases de Tribela, por cambios de orientación de Tribela. Y sobre todo por tirar con Tribela. Pero es que era absurdamente bueno en noviembre, diciembre. O sea, es que cuando salió era… ¿Y sabes qué es lo que me sorprende? Que era muy bueno. Típico jugador con mucha media, que usaba muchísima gente, pero no era caro. Igual valía 300, 200 y pico, y no tenía ningún sentido. A mí cuando me tocó, costaba 250. Creo que su pico más alto fue 400k, pero más o menos costaba 300k en general. Y joder, es que tiene unas stats, tío. Sobre todo la pasaba increíble. Sí. Es verdad que ahora ya yo creo que no… Sí, entre que ya físicamente se lo comen, que el Tribela ya no es lo que era. No me parece… O sea, tampoco sería malo. O sea, si lo tienes ahora mismo, seguiría yendo bien. Pero es que tuvo una época que decía que era como… Este es un adelantado a su tiempo, no tiene sentido. Igual que a Thiago Silva se lo comió a la curva, Modric fue al revés. Se comió a la curva. Efectivamente. Y para acompañar a Modric, para mí fue el doble pivote que usé durante mucho tiempo. Creo que no lo vas a tener en esta cuenta. Es con E objetivos. Con E objetivos del primer pase de temporada. Hostia, qué buena con E. Joder, es que era buenísimo. Pillamos a un delantero. ¿A quién podías pillar por con E que era un delantero, tío? Mateus Cuña. ¿Cómo podéis pillar a Mateus Cuña por delante de… ¿Quién es Mateus Cuña? Por delante de Manu con E, tío. O sea, rollo… Era muy bueno. Típica carta, por cierto, que es mucho mejor que las stats. Muchísimo mejor. Porque a este tío, de vez en cuando lo meto en suplente, rollo, solo por la coña. Y no es nada malo todavía, tío. De hecho, rezo a Dios porque… Entre en una evolución o algo así. Me encantaría, tío. Yo no sé si ya le disagrada sepultura, ¿eh? ¿Sí? Puede que se fuese. Yo le tengo tanto cariño que creo que no lo voy a tirar nunca, tío. Es probablemente mi carta favorita este año, tío. Muy poca gente lo hizo. Sobre todo, tenía un tiro fuera del área bastante bueno, sorprendentemente. Era bueno en todo. Tenía muy buen speed boost. Y lo único que le fallaba un poco era a nivel defensivo, que no era tan complejo. Pero físicamente era tan grande que rogaba. Era muy grande, tío. Sí, sí, sí. Tío, yo creo que fuimos unos pocos los que disfrutamos de esta carta. Sí. Pero disfrutamos muchísimo. Muchísimo. Y volvemos al meta. Volvemos mucho al meta. Voy a ir con Frenkie de Jong. Creo que era Thunderstrike… Pero veo que no estás cogiendo ninguno de los top, ¿eh? Porque en el centro de campo me esperaba un De Bruyne Totti o algo, que lo estabas usando. Sí, sí. Pero… Te puedo decir De Bruyne Totti, que es el mejor medio centro del juego. Pero qué gracia tienes. No, bueno. O sea, se podría colar alguno de esos. Entiendo que este de Jong. Este de Jong, que es el rayo activo, creo. O sea, es que con los jugadores que estás eligiendo, creo que sería más fácil tenerlos en mi cuenta principal que en la cuenta God de aquí. Sin duda alguna. Es más, efectivamente, tengo más cartas aquí que en la cuenta God, pero Manu no… Manu con E. ¿Me quieres explicar por qué metiste un SBC a Manu con E y no a Thiago Silva Centurión? ¿Y sabes qué es lo peor? O sea, ¿cuántos partidos llevas con Thiago Silva? ¿Por qué no metiste a este tío y metiste a Manu con E? Te he avisado que no lo he usado, ¿eh? ¿Por qué metiste a este tío… O sea, ¿por qué no a este tío y Manu con E? Eh, no, no lo sé. La verdad que no sé qué pasó. Encima no sé en qué mundo. Tengo tres millones de monedas sin usar. No sé por qué no me fiché en una media 87 y ya está. Bueno, vamos allá con De Jong. ¿Lo has probado mucho o no? Sí, sí, sí. 135. Muy bueno. Madrid, 133. Mira, gana De Jong. Para mí, De Jong, el único tema es el que podría haber sido. Ya. Porque… Si el Barça no le hubiese dado por ser… Encima fue la mayor crisis. Leche, 22-23. Yo creo que fue la crisis de Xavi esa tocha, vaya. Y una lástima, porque este tío se llevó a usar en competición en cuentas abiertas. O sea, en la época finales de noviembre, principios de diciembre, cuando no había tantas cartas y era un poco… cartas super meta e iconos, este tío se usaba por delante de iconos. O sea, era Gullit y De Jong. O sea que… Era muy bueno. La chavineta nos defraudó un poquito. Lo que nos perdimos. Efectivamente. Y cómo mola la dinámica que salga un rayo por detrás, ¿eh? Buah. No, es que este año el equipo de diseño de… Sí, sí, sí. Y vamos allá con la gente arriba. Ok. Vale. Full… Full… ¿Full competi? No. Full meme. Full meme. Julián Álvarez triple evolutio. ¡Oh! Lo voy a poner y no lo iba a poner. Venga, empieza por ahí, porque no lo iba a poner, pero ese chiquito voy a ponerlo. Julián Álvarez evolución. No tengo la evolución. Obviamente. Pero… Me hice el SBC y es rojito. O sea, hay respect en esta cuenta por Julián Álvarez. Vale, mételo ese. Es que mi Julián es mucho mejor que cualquiera de esos Juliánes, ¿eh? Sí, sí, sí. Encima el tío tiene cinco piernas más. El mío tiene más de 90 de tiro, más de 90 de ritmo y más de 90 de regate. O sea, rollo, es muy bueno. Ya. Y luego tiene 4 o 5 también. El mío, ¿no? Bueno, el tema de Julián, sobre todo, es para la explicación de la gente, es que había al principio del juego la Founders esta, la Evolution. Y yo en la cuenta principal no me hice la Founders porque metí pasta y tenía buen equipo. Entonces me quedó ahí. Y de repente salió en Twitter como, si no te hiciste la evolución, Founder, puedes meter a Julián y luego meterla en otra. Y te salió un puto Julián enorme y dije, hostia, voy a probarlo. Y me lo hice. Y era un Julián que era muy bueno para la altura del juego. Pero es que luego salió otra evolución que lo podías volver a meter. Total, que me acaba un Julián de media 88, creo que es. Sí, creo que 88. Con 3 de media 90 o más, rollo, lo importante de tiro, regate y ritmo. Y es que es Dios. Y no iba a meterlo, no me acordaba de él, pero sin duda es mi delantero centro. Sin duda alguna. Acompañado de Julián Álvarez, mi jugador con más partidos en FC24. ¿Sabes qué me pasó a mí? Creo que soy la única persona a la que le ha podido pasar esto. Cuando compré el juego, salió la de Founders Evolution esta. Cuando yo lo vi dije, no hay nada que me apañe. Me lo voy a guardar por si acaso en el futuro puedo meter a alguien en Founders y luego combinarlo con otra. Y lo guardé tanto que se me caducó. Y duraba como tres meses. ¿Cuánto lo caducó? O sea, ya cuando salió Founders 2 ya hice otra cosa. Pero duraba como tres meses y yo caduqué Founders no por, sino esperando. Esperando que saliese algo y de repente un día miro y digo, coño, si no está ya. Y moliste. Sí. Bueno, datito. Dato importante. Eres probablemente la única persona viendo este vídeo que le ha pasado eso. Sí. Vale. ¿Quién dices que es? Te doy un trice para si no, para no hablarlo mucho. Mi delantero con más partidos de FC24. ¿Puedo hacer tres preguntas? Venga. ¿Es francés? No. ¿Tiene cinco de skills? No. ¿Mide 1,90 o más? No. Si quieres alguna pregunta más puedes hacerlo. Dos más te dejo. Eso es porque es jodido divina. No, eso es una pregunta. ¿Juega en una de las cinco grandes ligas? Sí. ¿Juega en la liga o la premier? Sí. Ya está. No tenéis más. Para la gente de YouTube os dejo parar el vídeo, contar 10 segundos y hacer vuestra predicción también. Y dejarla abajo en comentarios. Tenía que haber hecho más preguntas de si era especial, si era una eco o algo. It's not that deep, tío. Haz de puta predicción y tiramos. ¿Sala player of the month? No. ¡Mierda! ¡Era muy buena! Era bastante buena. ¿Era muy buena? Te dejo un try más. ¿You mean some player of the month? No, te dejo un try más. ¿No será Rodrigo Trailblazer? ¡Sí! ¡No! Dios, Jesucristo. No puede ser. La mejor carta del juego. Era Jesucristo. O sea, de hecho lo tengo de suplente todavía. A este tío le tiene que meter algún SBC. Ni me lo hice. 87. ¿Cómo no te hiciste ese tío? Ahí la verdad que me arrepiento. Joder, era buenísimo. No me daban las medias para Julián y Rodrigo y yo decidí Julián. ¿Cómo te hiciste a Julián por delante de Rodrigo? El terrorista de las monedas. Encima madridista yo, pero no sé, me aparecía mucho Julián, me hacía mucha ilusión. Bueno. Creo que Julián todavía es el jugador con más partidos de mi club. Rodrigo era muy bueno, muy rápido. ¿Por qué me quitas a Julián? Porque quiero poner el mío. ¿Cuántos partidos llevas con él? 461. Bueno, pues además de tus… Vaya mierda de stats ya. Ya he abierto 70. Es verdad. Es que con este tío… Yo he jugado con este tío de carrilero, de MC, en banda. He jugado con él en cualquier posición. Rodrigo, me parece, sin duda alguna, reacción cariña-precio. Lo mejor SBC casa yo este año, tío. Y mira que era caro, eh. Pero es que yo lo usé hasta este año, hasta enero. O sea, yo cambié a Rodrigo por… Hombre, seguir en enero con él era un poquito ya olía, eh. Lo cambié por Eusebio, tío. Buen cambio. O sea… Y creo que cuando… Alguna vez metí a Eusebio a tal y lo cambié por Best. O sea, Rodrigo que aguantó muchísimo. Muy bueno. Muy bueno, muy rápido. Y sobre todo tenía el Playstyle… Me acuerdo que tenía un Playstyle muy bueno. Eso. Tenía el Playstyle este que era muy bueno, sobre todo cuando lo hacías el R1X, tío. Muy bueno. Le queremos en nuestros corazones. Ok. Y nos dio mucha felicidad. Y te queda el tercero en discordia. Vale, que es más puro delantero centro. Pero también lo podías usar un poco en banda, aunque cuando lo usabas en banda se jodía más. Candidato aquí. Dos candidatos. Pablo Edibala, Player of the Month. El problema que tuvo Pablo Edibala es que corría 80 y poco. Entonces… Ha salido otro, ¿lo has visto? Sí, pero no sé qué… Pero tiene tiro de calidad plus este. Uf, tengo que hacerlo. Y… Candidato también. Breve tiempo, pero desde que llego nos enamoró y nos encandiló. Es Zirzi. A mí desde que salió Zirzi… Es verdad, eh. Le quiero mucho. Creo que se merece dejarlo en el banquillo, la verdad. Sí. O sea, yo desde que salió Zirzi, de verdad, lo he usado, eh. Todo el rato. O sea, es mi… Es mi padre, vaya. Pero creo que Zirzi… Si me llegas a preguntar este vídeo en un mes, te meto a Zirzi. Pero… Que no… Claro, esto que salió hace un mes o algo así. Sí, no tiene nada. Tiene poco tiempo. Entonces, me parece que siendo más realista con el Paso por el Club, tengo que meter en punta a… A Nuestribala. No. A Griezmann, peor. Lo usé muchísimo, tío. Taimin, el del SBC, eh. Sí. Griezmann. Yo recuerdo que el año pasado te tuviste que hacer un SBC y te salió el puto mensajito ese. Pero igual estábamos hablando de en enero. Taimin se fue a hacer a no sé quién y le saltó el mensajito de que tenía que hacer las foundations y mierdas así. Creo que… O sea, creo que siendo sincero, eh. Fueron tres meses de que salió el juego. O sea, que… Fue en diciembre. Yo es en Navidad. Más o menos, por ahí. Me dijeron que me tenía que hacer un SBC obligatoriamente. Y me metí y me salió el tutorial de SBCs. Y fue informático increíble. Este año, pues solo viendo, tenemos a dos SBCs en punta, una Evolutions en punta, de un SBC, un objetivo… Objetivo encima del último nivel del pase. Y un intransferido de recompensas de Rivals, que es Modric. Y luego tenemos a… Nada. Grimaldo del mercado, Van Dijk del mercado, otra Evo, un SBC y otro del mercado. Sí, pero que es el portero que no le importa a nadie. Pues muy completo, yo creo. Sí. Me gusta tu once. Creo que el Jaime Gravesen de hace 3-4 años se estaría revolviendo en su tumba, pero yo estoy orgulloso de ti. Gracias. Jaime Gravesen de hace unos años hubiese gastado 7000 euros en el juego. Y le diría que su jugador favorito es Nazario probablemente, pero estamos en crisis, amigos. O sea, que… Este es mi equipo. Tengo una pregunta para la gente de YouTube. ¿Cuántos de estos jugadores habéis probado? Yo tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Cuántos likes para que te juegues un FUT Champions con este equipo? Algo realista y lo hago. Creo que siendo realista, 3.000 likes es muy difícil. No, los últimos vídeos no los tienen, pero se puede conseguir. Pues si dais 3.000 likes, nada, juego FUT Champions con este equipo y subo resumen a mi canal de YouTube después de cinco meses. O sea que, ya sabéis, 3.000 likes.